Mi nombre es Ebarístof José Forero Benavides, tengo 46 años, en mi profesión soy mercadólogo, soy casado, tengo dos hijos de 20 años y de 16 años. Aproximadamente hace 5 años me diagnosticaron insuficiencia renal crónica. El doctor me dijo que era una enfermedad irreversible, que esto iba avanzando continuamente y lo más posible era que tenía que hacerme ya una diálisis. Sin embargo, en estos tratamientos que tuve duré aproximadamente casi 4 años con medicamentos donde en cierta manera se estancó la enfermedad. Sin embargo, ya por una subida de tensión, ya el organismo empezó a presentarme inconvenientes y ahí fue cuando entré por urgencias al Policlínico de Lolaya y me atendió un nefrólogo, que es obviamente el especialista del riñón. Pensé que iba a empezar por la hemodiálisis, pero gracias a Dios el nefrólogo me dio estas dos opciones. Una era diálisis peritoneal y la segunda opción era hemodiálisis. Pero cuando él me explicó y me asesoró que la diálisis peritoneal era mucho más práctica por mi edad, podía estar en casa, mi vida iba a ser digamos prácticamente muy normal, entonces decidí irme por la diálisis peritoneal. ¿Cuáles son los elementos para hacer una diálisis peritoneal satisfactoria? Primero, escoger un sitio adecuado en la casa. Yo aconsejo pues obviamente si hay dos baños en la casa, clausurar un solo baño. ¿Por qué el baño yo lo noto? Porque el baño es un sitio donde no entra aire, es un sitio cerrado y el aseo es mucho más práctico. Sin embargo, las personas son libres en hacerlo en el sitio donde consideren que se sienten más cómodos. Debe estar completamente limpio, buena asepsia. Y los elementos solamente son, contamos con una bolsa, en el caso mío conto con una bolsa de 2.5% en dextroxa. La dextroxa es un líquido donde hace que absorba las toxinas del organismo. Lo que no se elimina por la orina, este líquido me va a absorber. Necesitamos de unas pinzas, dos pinzas, un minicap. Se utiliza básicamente para cuando se hace el recambio, entonces esto es una tapa donde se hace el cierre de la salida de líquidos. Y el tapabocas sí es indispensable, ¿no? Es importante que si tenemos, si lo hacemos solos o acompañados, cada persona debe portar un tapabocas. Nuestro desinfectante, un buen jabón, el jabón de manos, ojalá que sea antibacterial. Desde un inicio puse una energía positiva. Tuve fe, obviamente, en Dios y en mí, ante todo. Y eso fue lo que, hasta la fecha, he tenido buena adherencia con el tratamiento y lo recomendaría sin ningún problema para cualquier paciente. Yo recomiendo, obviamente, una buena alimentación, el hecho de también poder hacer ejercicio, no exageradamente, Este, pues, me diría más por la peritoneal, por muchas razones. Está uno en la casa, comparte más con su familia, puede seguir haciendo sus actividades que venía desempeñando sin ningún problema. Obviamente, con las recomendaciones que el nefrólogo les dé. Entonces, una buena alimentación, el hecho de también poder hacer ejercicio, no exageradamente, pero sí se puede hacer ejercicio. Yo pensaría que, prácticamente, son más las cosas positivas que, de pronto, negativas. ¡Gracias!